Shalom. Subirás al lugar que elija el Señor tu Dios. Una gran novedad nos enseña la Torah en nuestra Parashah cuando dice que en caso de que los jueces de los juzgados inferiores no sean capaces de solucionar un caso, tendrán que ir al lugar elegido por el Señor. Los jueces no son unos vagos, no son incultos, han hecho todo lo posible, han investigado, han profundizado en las enseñanzas, han quedado desvelados por las noches intentando alcanzar la verdad y ésta se les escapa y ellos se dan cuenta de que necesitan ayuda. Nuestro versículo no está hablando sólo de una instancia más alta, un tribunal más sabio en el que se reúnen las eminencias, los más expertos jueces del país que han aprendido de los mejores maestros y que estudian y meditan la Torah día y noche para alcanzar niveles mucho más altos. No, nuestro versículo está hablando del lugar en el cual está la verdad más pura, el lugar desde el cual sale la enseñanza más elevada. El gran tribunal asentado dentro del mismísimo templo conecta directamente con el Creador y recibe una asistencia divina extraordinaria. Este lugar es el centro del mundo y bienaventurado quien esté cerca de él. Así dice el profeta Isaías, e irán muchos pueblos y dirán, vayamos y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Yaacov y nos enseñará sus caminos e iremos en sus sendas, pues de Sion saldrá la Torah y la palabra del Señor de Yerushalayim. Shalom, shalom.